¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de Comintech, ciencia y tecnología en tu vida. Continuando con la serie de cámaras de ensayo, específicamente en niebla salina, el día de hoy vamos a hablar de cómo preparar los materiales, cuáles son las condiciones de reproducibilidad y qué factores afectan al momento de prepararlos. ¿Quieres conocer más? Quédate en este video. ¿Quieres conocer más? Durante la historia hemos desarrollado herramientas que han facilitado nuestra vida diaria y han cambiado nuestro medio ambiente, construyendo materiales y edificaciones que puedan tener una larga vida útil en condiciones extremas, ya sea de temperatura, acidez o alcalinidad. Los materiales que se utilizan para estas construcciones son inestables. Esto quiere decir que envejecen, principalmente porque están en contacto con el medio que los rodea, donde hay oxígeno y agua. O también porque están en contacto con otros materiales que se encuentran en el medio ambiente, como la sal común, nitratos, fosfatos, carbonatos, que también se pueden precipitar con la lluvia. Con lo anterior, se han diseñado equipos que puedan simular condiciones específicas para probar materiales de interés. Sin embargo, no solo por tener el equipo que simula condiciones es suficiente para poder realizar la prueba. Algunas normas refieren a otras donde se describe la correcta preparación de los materiales a evaluar. La ACTM-D609 describe cómo preparar una muestra de pintura, laca o recubrimiento aplicado en un panel de acero estructural. En ella se describen cuatro diferentes pretratamientos de la muestra. Habla acerca del tamaño y tratamiento de la lámina, espesor final de la pintura y la limpieza del material aplicado. ¿Qué pasaría si Siegfried, que se encuentra en Alemania, prepara, digamos, paneles según la ACTM-D609, utilizando todo el material necesario según la instrucción? Y a su vez, Juan, que se encuentra en México, prepara materiales utilizando la misma norma que Siegfried, solo con una ligera variable. En la opinión de Juan, no es necesario realizar la limpieza, porque no hubo nada que alterara el recubrimiento. La respuesta obvia creo que viene en automático en nuestras mentes. Al cambiar una variable, se pierde la reproducibilidad del método y es posible que Juan no tenga los mismos resultados que Siegfried. Sin embargo, cabe la posibilidad de que Juan sí tenga los mismos resultados, pero va a haber una enorme incertidumbre de que en algún momento haya diferencias. Hemos estado hablando de la norma ACTM-D609, que se enfoca en recubrimientos. Sin embargo, no es la única norma que existe en el mercado. Hay una gran variedad de productos y materiales, como llaves, textiles, piezas automotrices, tornillos, luminarias, postes, ladrillos, regaderas, cartón, botellas de plástico, etc. Todos estos materiales interactúan con condiciones ambientales y con personas quienes las operan. Para encontrar resultados que reflejen el uso común de los materiales, es necesario preparar las muestras sometiéndolas a condiciones de limpiezas especiales con químicos específicos o sometiéndolas a condiciones de abrasión que simulen el uso a la que será sometido. Esto por mencionar algunos ejemplos. Para cada material a evaluar, se aplicará una norma distinta con condiciones y requisitos específicos, como medición de color, brillo, peso o adhesión. Y que al final de la prueba de envejecimiento o corrosión, se volverán a evaluar para conocer el cambio. Pero eso lo veremos en el siguiente video. En conclusión, la preparación de las muestras para ensayos de envejecimiento y corrosión es fundamental, ya que conoceremos de mejor forma cómo se comportarán nuestros materiales en condiciones comunes. Espero la información te haya interesado. Si quieres saber más del tema, escríbenos en los comentarios. Si te gustó el video, danos un like, suscríbete y no te olvides activar la campanita. Nos vemos en un video más de... Comintec, ciencia y tecnología en tu vida. ¡Gracias!